Voy a levantar la felicidad, amor, la seguridad, amor, vida y dignidad. Este es parte del fervor y la alegría que se vivió en la caminata Trabajo y Paz Unida Nicaragua Triunfa que realizó la juventud nicaragüense en respaldo a la buena gestión que ha venido realizando el buen gobierno de reconciliación y unidad nacional que preside el comandante presidente Daniel Ortega Saavedra y la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, compañera Rosario Murillo. Esta caminata Trabajo y Paz Unida Nicaragua Triunfa se realizó de forma simultánea en todas las cabeceras departamentales del país y donde miles de jóvenes se dieron cita para marchar de forma pacífica, ordenada, haciendo uso de pitos, maracas e instrumentos que los contagiaran de alegría, amor y paz. ¿De qué distrito viene? Distrito 4. Cuéntanos un poco esta alegría de esta marcha. Esta es una alegría completa, es una alegría a nivel, digamos, nacional, porque en Nicaragua se le da la libertad, la alegría, la paz, la hermandad, la unidad, el triunfo en todos los aspectos. Aquí en Nicaragua se vive paz, se vive amor y se vive tranquilo, se goza de mucha libertad. Es esta alegría que estamos viviendo aquí en Nicaragua, por esta marcha de la juventud. Bueno, como bien dijiste, esta es una marcha de la juventud sandinista, junto con todos los compañeros que se nos quieran sumar el día de hoy. Estamos celebrando amor, paz, trabajo. Esta marcha se denomina precisamente de esa manera, marcha por la paz, por el amor y por el trabajo, que son nuestros ejes fundamentales del Frente Sandinista, de la Juventud Sandinista 19 de julio, en apoyo y respaldo a este gobierno, que ha venido a retomar todos los derechos de la población. Los jóvenes marcharon ondeando la bandera azul y blanco de la patria y la bandera roja y negra del partido sandinista. Al mismo tiempo, hicieron un llamado a sumarse al progreso, a los programas sociales que solo el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha venido realizando durante estos nueve años de gestión de gobierno. Voy a levantar la felicidad, amor, la seguridad, amor, vida y dignidad.